De la plaza, por suerte. Flores y colores Entre el paisaje y mi equipaje En la arena, muere la pena Alguien da un beso y brisa El cielo y el sol Se desperezan Se desperezan Un sueño de agua tibia y palmeras Feliz año nuevo, elegante Palantes, tragos, brindis Crece la emoción Duetos de andar sinuoso Van por el pasillo a la habitación Alguien da un beso y brisa el cielo El mundo de pronto Es tan hermoso Y eso Se desperezan Se desperezan La luna y las estrellas Antiguas pero eternas Confiesan Todo es tan amplio y cambia La luz que escribe el día De noche respira Alguien da un beso y brisa el cielo Y el sol se despereza Se desperezan Un sueño de agua tibia y palmeras Feliz año nuevo, elegante Palantes, tragos, brindis Crece la emoción Duetos de andar sinuoso Van por el pasillo a la habitación Alguien da un beso y brisa el cielo El mundo de pronto Es tan hermoso Alguien da un beso El mundo de pronto Es tan hermoso Y el cielo y el sol Se desperezan El sol se desperezan El sol El sol Del sol Disse